La carretera que pasa por el 3 de octubre tiene muchos años, eso data del año de la década del 70 si ustedes recortan, todavía ustedes están en pañales de repente se hicieron una pista pero en ese tiempo los vehículos eran livianos cargaban 4, 5, 6 mil kilos, máximo cargaban 10 mil kilos los vehículos de ahora cargan 40, 50 mil kilos con toda su carga bruta igual los ómnibus grandes que pasan por ahí cuando hay problemas en la Panamericana Norte ahora han ocurrido dos problemas, un accidente que hubo de un patrullero y el otro que la gente revolvió la carretera la verdad es que la pista no está preparada para ese tipo de tonelaje pero es tiempo que las autoridades se preocupen que ellos ya hagan una pista nueva, que espalme con la que viene de Sallan porque la que viene de Sallan ya está la mitad de Pan per los perros y lo que falta es poco, 8 o 10 kilómetros hasta Guaral 12 kilómetros más o menos hasta Guaral 13, pongámosle 13 kilómetros y aparte de eso, de los anejos que usted menciona eso es muy cierto, pero eso no es culpa del usuario ni del regate, es la culpa de la población que la mayoría de ellos echa la pesa en lugar de esperar al recolector de basura más fácil es echarle la basura al canal del regadío ojalá echarle la basura suelta la echarle en costales, en sacos vacíos entonces, en el primer puente que agarra se atora y sale el agua al camino llantas, hemos visto, colchones casamente, me agrada que usted me dé la razón entonces, digamos, el usuario tiene que estar recorriendo constantemente su agua puede ganar, pero, en el momento que les gana yo, pues, les suplico a la población que está a pesar de la orilla de los canales que tengan la amabilidad de no arrojar la basura a los canales de regadío porque no solamente contaminan el agua contaminan el medio ambiente contaminan los terrenos de cultivo donde se cultivan productos que vienen a parar al final a nuestra mesa y eso es dañino entonces, yo, una vez más, les pido por favor que demuestre peso y cultura y no más lo den las aguas de regadío que el mal es para ellos mismos